Continuamos con Almas Extraordinarias en su sexta temporada, Aceptando la Homosexualidad. Y aquí tengo mis invitados especiales, Juntos Son Dinamita, arroba Juntos Son Dinamita. Tienen que seguirlo en Instagram para que chequeen todas sus historias y todos sus posts, para que vean a qué me refiero. Se la pasan motivando a las parejas, así que ya usted sabe. Chicos, tengo un interrogante. ¿Qué pasó cuando ustedes recibieron mi dinero? ¿No suponía que los apoyó? Bueno, claro, sí. En mi caso yo me declaré a los 19 años. El trauma aquel de si va a dejar de estudiar, o si se va a travestir, o si va a hacer, o si no va a hacer. ¿Ya te había pasado todo eso? Yo duré dos años en ese tema, y no fue un tema así, y no fue un tema tampoco tan traumático en mi casa. Pero ya cuando yo decido mudarme, tengo 27 años, ya yo vengo de tener dos relaciones. Ah, ya tú eres un viejo, como dicen en el campo. Tenía tres años ya soltero, y luego entonces cuando comienza mi relación con la Mauri, desde el primer día, que me dijo que sí, cuando finalmente me dice que sí, no volvimos a dormir separados. Entonces ya se veía venir que ya el niño se iba a la casa. Era el único varón, y era el último que quedaba, el más pequeño de la casa. Ah, ¿y lo dejaste solo? Todo el mundo, a mi mamá. ¿Y qué dijo tu mamá? Bueno, yo le dije a Mauri, mira una cosa, yo lo voy a manejar de la forma más tradicional posible. Ay, qué lindo. Usted va a ir a mi casa, le va a decir a mi mamá que yo voy a mudar. ¿Cómo debe ser? Claro. Y eso me tocó. Ir a su casa a pedir su mano. A pedir la mano, por supuesto. Sí, yo me gustó muy nervioso. ¿Y qué dijo tu mamá cuando él fue? Mi mamá, bueno, mira, mi mamá, no lo puedo decir en el aire, pero mis padres son... Me lo tratas bien, por la primera hora. Mis padres son muy, están muy bien entrenados por el hijo homosexual que tuvieron. Es que tiene un hijo homosexual respetuoso, un gran ser humano. Gracias. Y eso incluye, porque eso es determinante. Sí, sí, realmente la conducta... La conducta de ustedes determina mucho en la aceptación de las personas a ustedes. Incide totalmente. Hay muchos que lamentablemente vienen de una familia tan cerrada que por más cosas buenas que tengan y que desarrollen, no logran la aceptación de su familia y qué mal por ellos. Pero cuando tú logras exhibirte, porque en mi caso particular lo que ocurre es que yo siempre he sido de esta forma, pero yo tenía novias. Ay, pero mira esa pregunta la quería hacer, tú tenías novia. En un punto determinado de mi, de estar en la universidad, cuando yo comienzo a estudiar en ingeniería industrial, fíjate que yo mentalmente me estaba reprimiendo de muchas cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, yo comencé a estudiar teatro a los 15 años y lo dejo cuando comienzo a sentir la orientación sexual cerca. No, no, me voy a alejar de eso porque eso me está desviendo. Yo me sigo alejando. Entonces comienzo a hacer una serie de cosas, actividades que me mantenían alejado. Pero cuando finalmente llega mi primera relación, que ya yo estoy en la universidad, ahí es cuando yo hago el destape, porque yo digo que en mi casa yo siempre he sido el estudiante meritorio, siempre he sido el niño tranquilo que no sale, que no hace nada, que no bebe, que es una persona ejemplar, un estudiante que siempre saca muy buenas notas. Pero no estoy feliz cuando te estoy con una mujer. Porque cuando hablan de mí, yo no siento que estén hablando de mí porque no saben todo de mí. Ese fue mi encuentro, o sea, el momento que yo tuve conmigo de decidir, mi familia tiene que saberlo, porque si van a estar tan orgullosos de mí, tienen que estar orgullosos de mí totalmente. ¿Tu madre no sospechaba? Ella dice que no. Ahora bien, yo toda la vida tuve novias y tuve un comportamiento muy correcto dentro de mi casa, aparte de que yo era el único varón. Era para ellos, para mi familia era muy natural verme. Exacto. Verme como el único varón y verme ser añañado por mi mamá y todo eso. O sea, eso sí hace que la mamá no vea las cosas. Puede ser. De manera interna yo creo que sí, que en algún momento ella debió tener alguna sospecha, pero con las cosas que yo hacía. Tal vez con las novias, exactamente. ¿Y tu mamá? ¿Va a tener esperanza? No tuve novias. ¿No? No, yo no tuve novias, pero en mi casa se dio todo como muy normal. ¿Tu madre lo presentía? Sí, mi mamá y mi papá lo sabían, los padres siempre lo saben. ¿Y te aceptaban? Y me aceptaron. Y fue como, ellos me preguntan, un día me llevaban a la universidad y mi papá se voltea y me dice, ¿tú eres qué? Y yo le dije, sí. Y mami me dijo, ¿y tú te vas a poner tacos? Y yo le dije, no. Mi papá me dijo, tú te vas a cuidar, ¿verdad? Y yo le dije, claro que sí. Y ya ahí pasó todo. Wow. El evento, ya más, en mi casa no se ha hablado jamás de... ¿Puede ser extraterrestre? Están mirando, no, no. Están diciendo, no, no, no. Están diciendo, no, no, no. Están diciendo a los amigos televidentes que están allá. No entienden eso. Están, son de una familia muy tradicional, muy tradicional. Tanto así que para yo llevar una pareja a mi casa tiene que pasar por un proceso de un filtro. Claro. ¿Tú entiendes? No ha sido ni que... Yo pasé por el proceso. No, el proceso de los padres. Como el que usted va a tener una relación estable, entonces usted lo trae. Bueno, en... Entonces yo le digo a veces, está saliendo con alguien, pero por favor traer... No, mami, no lo puedo traer. Este no es. Lo traigo, pero quiero... No, todavía yo no sé si ese es tío. Mira, vamos dejando de formalidades, yo lo quiero conocer. No, mami, todavía no. Mucho mejor. No, pero en nuestro caso, sí, el tema de la mudanza fue sencillo porque ya teníamos años de haber sido aceptados en la casa. Ahora, la aceptación viene de un comportamiento mil veces mayor en lo correcto a lo que se le exige a un hetero. O sea, a nosotros... Se le hace un esfuerzo por ser mejores, más correctos, para que así no haya quejas. No haya quejas y como quiera hay quejas. Y como quiera hay. Inclusive, si nos vamos al tema laboral, yo siempre he dicho que un heterosexual, un hombre heterosexual tiene más apertura al crecimiento dentro de una empresa, porque no tiene nada más que demostrar que su trabajo. Ustedes trabajan más. Tenemos que trabajar 10 veces más. Los que dicen, son personas trabajadoras. No, es que nos forzan a trabajar más, porque si no lo hacemos, no estamos a la altura de las expectativas de nosotros laboralmente. Eso ya conviene de un monero, porque después ustedes sacan beneficio de eso. Bueno, en algún momento sí, porque tú logras un crecimiento que no puedes agradecerse a los otros porque no te le están dando el favor. Como activismo, por tu esfuerzo, por tu dedicación. Pero sí, en todos los sentidos, sí, venimos con ese sentido mayor de responsabilidad, porque necesitamos ser escuchados de alguna manera y aceptados de alguna manera. Eso no se nos quita nunca. Siempre queremos el tema de la aceptación y siempre queremos demostrar, como dijo Mauri, que el hecho de que yo tenga esta preferencia, más bien esta orientación, porque no se habla de la preferencia, sino de lo que realmente sentimos y punto. El hecho de que tengamos que tener mucho más esfuerzo, mucho más concentración para todo, para absolutamente todo. Y aún así, en una sociedad como esta, todavía nos cuesta mucho más. Ustedes son una pareja fuera de los niños. ¿Qué piensan acerca de esa pareja que le gusta mostritar esa relación delante del público y de todas partes, en los parques, que se besan delante de todo el mundo? Yo particularmente, como heterosexual, no estoy de acuerdo en que una persona heterosexual se esté rezando públicamente de una manera descarada. Un piquito cariñoso, muestras de cariño afectuoso. Eso es válido, eso está bien, pero se da el caso de que muchas veces los homosexuales le usan exhibirse, como despejarlo en la cara, que son homosexuales y por eso hacen cosas fuera de lugar. Y muchas personas lo rechazan por eso. Sí. En el caso nuestro, nosotros ni siquiera pertenecemos a un círculo homosexual. O sea, si tú nos ves a nosotros, siempre estamos con personas trabajando o con la familia o con amigos heterosexuales que también son parejas, independientemente de la orientación sexual que tengan. Pero a mí particularmente no me gusta mucho el trato con la comunidad homosexual por el mismo tema de que, amigo, yo resolví mi situación dentro de mi casa. O sea, la educación comienza en la casa, independientemente de tu orientación sexual. Si tú, o sea, a mí me pasaron muchas cosas en el colegio igualito que a ti. Y yo tuve que enfrentar situaciones quizás peores que las tuyas. Y mírame, yo no estoy tratando de llamar la atención con una actitud o amanerada o estridente, yo no hago nada de eso. Entonces, como no lo comparto, no lo asumo. Y hay lugares para tu hacerlo, entonces yo no tengo que salir a la calle a demostrar lo que yo siento y con quien yo estoy. Y no tú, sino todas las parejas. No importa el tipo. Es lo mismo que el trato sexual que quiera ser el más loco de la fiesta, también queda desencajado dentro de tu vida. Es cierto. Cuando hablan de experiencias en el colegio, ¿pasaron ustedes algún tipo de experiencia negativa, discriminación, maltrato, expresiones de odio de los demás niños, bullying, como le llaman ahora? Vas a ver ahora dos casos. Sí. En mi caso, yo nunca tuve un bullying. Creo que todavía no lo he tenido. ¿Por qué? Sí. Yo soy así y punto. Cuando yo era niño, quizás yo no sabía lo que me estaba pasando. Yo seguí siendo el mismo. Quizás en el colegio no tuve ningún rechazo porque yo fui el mejor de la escuela entera. Entonces, tenían que ser amiguito muy obligado. Me fui a la universidad y todo y yo nunca recibí un bullying y llego al Teatro Nacional muy joven y en el teatro yo tengo un abanico de personalidades, de carácter, que es normal dentro del arte. Tener en su círculo mucho que hay alrededor. Entonces, eso a mí como que no me afectó para nada, el bullying. Ahora la otra cara de la mujer. La otra cara. Toda mi vida he tenido bullying. Toda la vida he sido... Pero con esa forma que tú tienes, tan correcta, tan tú, no me imagino una persona tratando de hacerte bullying. Mira, a mí sí muchas veces me gustaría devolver el tiempo para tener el carácter que yo he desarrollado hoy. Porque antes yo no era así. No, es que gracias a esas experiencias es que tienes ese carácter. Exactamente. Pero toda mi vida, desde que yo tengo uso de razón, en algún punto del año escolar comenzaban los relajos. ¿Qué tipo de relajo exactamente? Bueno, me decían fundango, maricón, pájaro, dos palabras que yo odio todavía. Y que yo te veo ahora, por ejemplo, yo te veo caminando y tú te ves como una persona normal. Perdón, ese término no. Bueno. Normal no. Somos normales. Ustedes deben ir tranquilo y cantando que él va. Nosotros vamos tarde. Él decidió coger todos los tapones y coger todos los semáforos al mismo tiempo. Pero, nada feliz. Y me contesto después. ¿Por qué? A Bauri. Por algo será. Vísteme despacio que voy deprisa. Yo no tengo la culpa de que vayamos tarde. No, pero ¿por qué coger la ruta más complicada? Porque luego de que yo tenía mi ruta en mi GPS mental. Lejísimo. Yo me dije, coge tal ruta. No sé, ok, tal. Porque tú no tienes, tú no tienes, claro que existen elevados, que no hay tapón y túneles que te llevan allá mismo. Yo voy a coger el túnel. Sí, pero viniste por dónde. Estoy buscando el túnel. Por donde tanto no se me ha probado el mundo. Ya, está bien, ya, está bien. A Mauri y Víctor, se nos acabó el tiempo, pero quiero hablar de Juntos on Dinamita, pero también quiero que le envíen un mensaje a todos esos amigos televidentes que hoy están en sintonía con armas extraordinarias en su sexta temporada, aceptando la homosexualidad, acerca de la discriminación, acerca de el odio que mucha gente incita hacia las personas homosexuales. Esa pata le toca a ti. Ajá, ¿y por qué le toca a él? Él le pega mucho a ese tema. Sí. Muchísimo. Mira, ya aceptas que eres gay. Sí. Quiérete. Que cuando tú te quieres, los demás van a comenzar a aprender a quererte. Mira, nosotros admiramos muchísimo a RuPaul y vemos mucho las series que él ve. No es que nos guste el tema del drag ni nada de eso. Simplemente nos gusta ver ese programa. Y él tiene una frase insignia, ya que viene en cada cierre de su programa. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo tú vas a esperar que alguien más te ame a mí o que tú puedas amar a alguien más? Todo comienza por el amor propio. Y toda esa gente que discrimina tiene algo de odio interno hacia sí mismo cada vez que quiere discriminar a alguien. No solamente por su orientación sexual, sino por lo que sea. En esta cultura somos famosos con eso, con el tema de discriminación en todos los sentidos. Tíctor, eso que tú dijiste, lo digo yo siempre. Yo tengo 230 mil seguidores casi en mi cuenta de Instagram. Y cuando una persona me escribe un comentario negativo o feo, nunca le respondo de mala manera. Le respondo bonito, porque entiendo. Pero cuando una persona está hablándote feo, es porque tiene un problema interno. Es verdad, siempre lo he dicho. Y qué bueno que dijiste eso. Háblenme de esa cuenta de Juntos a Dinamita y lo que persigue esa cuenta de ustedes. Mira, Juntos a Dinamita se creó hace exactamente un año para nuestro aniversario número 5. Ay, qué lindo, aniversario, 6 años conviviendo juntos. Teníamos un tiempo queriendo hacer una marca o un nombre que nos identificara. Y nosotros siempre que hacemos una tarea dentro de la casa o un trabajo que al final nos quedó bien profesionalmente hablando, nos tocábamos de la mano y decíamos, siempre decíamos, tú ves, es que juntos somos Dinamita. Yo venía diciéndole eso porque yo desde el principio de la relación le dije que íbamos a hacer algo así. Entonces, para cuando nosotros creamos esa cuenta, quisimos exhibir la vida normal que llevan dos seres, independientemente de la orientación o del sexo que tengan, que trabajan juntos, que comparten su vida juntos y que no le importa lo que el otro piense. Mientras yo me mantenga asumiendo con respeto y con responsabilidad mi orientación sexual, no hay forma de que tú me quieras juzgar. Nosotros recibimos muchos mensajes positivos de muchas mujeres, muchos jóvenes homosexuales que son los que nos gustaría inducir para que aprendan a llevar una vida menos promiscua, porque es verdad que somos promiscuos, no por ser homosexuales, sino por ser varones, porque la mujer no es tan promiscuo si te vas al descanismo. Así es. Hablamos de eso detrás de cámara y ese es un tema que tienen que volver para que tratemos porque es un tema amplio. La gente confunde, dice, no, como es homosexual, es promiscuo. Y no, nada que ver. Hay muchas cosas detrás, inclusive hay muchos homosexuales que son asexuales, que yo lo conozco, muchos de ellos, que definitivamente no les gusta el sexo, simplemente pueden enamorarse de otro hombre, pero no les gusta practicar. Te vamos a ensayar lo que es el sentimiento. El sentimiento, sí. Y eso le pasa a muchísima gente, pero dentro de la homosexualidad, con todo lo promiscuo que nos venden, que nos etiquetan, hay mucha gente asexual. Y que la sexualidad es parte del ser humano. Claro que sí, es una necesidad que se logra. Ese es otro tema que tenemos que tratar, señores. Más adelante vamos a hablar de la sexualidad en su máxima expresión. Pero, como les dije, esta temporada va a ser larga. Vamos a tratar todos los temas, así que no se desespere. Usted escriba su pregunta, su mensaje a CondesaTV, arroba y email. No me mande DM, señores, que los DM son demasiado. Lleado el correo, yo lo leo uno por uno y es más fácil que un DM de Instagram. Ahora, a Juntos Son Dinamita, usted mande mucho DM que ellos le van a responder. ¿Verdad que sí, chicos? Sí, sí, hacemos sesión en vivo. Comenzaron a hacer muchas preguntas y ahí se nos ocurrió hacer live para poder responderle a la gente que nos sigue. Hay mucha gente que nos sigue, que nos apoya en diferentes partes del mundo y de la ciudad nos ha sorprendido la cantidad de personas, de mujeres que se sienten identificadas y son mujeres con, son heterosexuales. Y madres, padres. Que no, tienen amigos. Eso me pasa. A mí me escriben muchas personas también porque tengo una hija que es lesbiana y en la forma en que lo he aceptado. Entonces, muchas jóvenes me escriben también con la problemática de que los padres no lo aceptan. Y ese tema también lo vamos a tratar. Vamos a invitar madres, hijos, hijas que están pasando por esa situación para que usted que esté en su hogar vea cómo esas personas logran salir de esa problemática de si aceptan o no, de la vergüenza que sienten por el que dirán. Señores, vuelvo y repito, el amor de madre es incondicional. A los hijos se quieren tal cual son, no importa que sean homosexual, heterosexual, el amor de madre es sagrado. Así que, por eso nos despedimos. Los chicos van a volver porque tenemos muchos temas que tratar. Recuerden, envíenonos sus comentarios, sus preguntas, con desatv, arroba gmail, punto con chicos. De verdad, una bendición haberlo tenido aquí con nosotros. Es de su casa. Bendiciones para ustedes, hasta la próxima semana. Esto fue Almas Extraordinarias, en su sexta temporada, Aceptando la Homosexualidad.